Sí, sí, anoche a las doce y media aproximadamente, me llaman, los chicos están trabajando, de que uno de los operarios recibe un impacto de una bocha de enganche en el pecho, el chico se cae y los compañeros quieren salir a ver quién había tirado las cosas estas y resulta que se encuentra con que el portón está prendido a fuego, el acceso a la faria está prendido a fuego. Entonces, llamamos a los bomberos y los bomberos apagaron el siniestro y bueno, lo que se ve después es que ha sido una bomba tipo Molotov la que han tirado para hacer el incendio. Bueno, me imagino que han radicado la denuncia, los preocupa, ¿creen que...? ¿Con qué tiene que ver? No, mira, si la denuncia está hecha, la denuncia está hecha, en realidad la denuncia la hizo un colega primero el día domingo, antes del paro que teníamos, porque estábamos en una negociación salarial. Entonces, se hizo un paro el día lunes, el domingo hubo amenazas, se hizo la denuncia, el paro pasó sin ningún problema, todos trabajamos con normalidad. Y el día martes a las 1 de la mañana, a las 2 y media, a que me tiran un botellazo con nafta, con combustible, como hicieron anoche, pero no prendió. Los chicos llamaron, pues sentieron los combustibles, cuando salieron nos encontramos con el combustible derramado. Y anoche, bueno, pasó todo esto ya con incendio, con proyectil metido dentro de la fábrica, todo esto. ¿Qué creen? ¿Qué opinión les merece toda esta situación? No, la verdad que me da mucha pena esta situación, o sea, si es por la negociación que se está llevando a cabo, esto no acerca a las partes, las aleja, y nos atrasa 20 años en crecimiento, esto no es más forma de negociar, o sea, la gente se tiene que dar cuenta de que la forma es hablando, no con estas presiones. ¿Responsibilizan a alguien ustedes por esto? No, se hará cargo la justicia, se han hecho todas las denuncias, está la fiscalía trabajando, vino esta mañana la gente del escuadrón de explosivos a retirar muestras de lo que encontraron, así que se está trabajando todo normalmente.